¿Qué dice la Biblia? Y esto tiene que ver con el pensamiento de que vas a reencarnar de acuerdo a la vida que tuviste en tu vida anterior. Por ejemplo, si fuiste una persona mala, una persona que no hizo bien las cosas, pues se toca reencarnar en un burro, por ejemplo. Así que hay personas que piensan eso, un animal o en otra persona. Así que bajo ese pensamiento para algunas culturas, ojo, porque quién sabe lo que te tocaría. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia sí dice que vamos a recibir un cuerpo glorificado, pero esto va a ser para vivir eternamente con Dios y disfrutar de ese paraíso que Jesús ofreció para aquellos que creyéramos en Él. Así que cuando hablamos de eternidad, hablamos de ese deseo del ser humano de saber de que hay vida después de esta muerte, pero esa vida no es de vuelta aquí en la tierra, sino que es con Dios, si hemos creído en Jesús y es perdidos sin Dios, si no creímos en Jesús. Así que hay que tenerle cuidado a ese pensamiento también. La Biblia no habla de reencarnación. No, pero nada más una pregunta rápida, porque sería muy bueno clarificar, porque se han visto en los últimos tiempos el concepto de la reencarnación de Jesús, que Jesús reencarnó en Periquito de los Palotes, en este otro. Pero también sería muy bueno aclarar ese término de que Jesús reencarna o la encarnación de Jesús, que fue lo que la palabra enseña, que Él se hizo hombre y habitó ante nosotros. Pero esa idea de que Jesús reencarna en otras personas, la Biblia es clara en cuanto a eso, que no existe tal cosa. No, pues la Biblia habla de que Jesús volverá por segunda vez a reinar, pero ahora nosotros tenemos su espíritu, pero es el espíritu de Jesús en nosotros, pero que Jesús mismo reencarnó o ha reencarnado en alguien y se ha levantado una cantidad de locos diciendo que son Jesús en el tiempo moderno. Pero la verdad es que no es así. Jesús vino a morir por nosotros cuando vino antiguamente y dice la Biblia que volverá, pero no es que hoy ha reencarnado en nadie. Él volverá en su cuerpo glorificado y, como dice la Biblia, pues levantará su iglesia. Así que esos locos que se proclaman Jesús, no. Tenemos al espíritu de Jesús y ese espíritu nos hace vivir y ser transformados de acuerdo a la imagen de Él cada día, pero no es la reencarnación de Jesús en lo absoluto. Ahora, este cuerpo glorificado, tampoco dice la Biblia cómo será o si podemos, bueno, sabemos de lo que le pasó al Señor, ¿verdad? Pero Él viene, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado después del tercer día, ¿verdad? Pero posiblemente algo así nos va a pasar a nosotros, no a ser reencarnados en otra, como según la persona, pobrecito, lo que dijeron ahorita, pobrecito, el burro, ¿verdad? Si a alguien le toca, según la persona, si existiera tal cosa, ¿verdad? Pero vamos a tener un cuerpo glorificado, eso sí lo sabemos, pero será en la próxima vida, será cerrando los ojos aquí, pues creo que sí, ¿verdad? Y ahora creemos que vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad?, y aquel que estaba enfermo, ¿verdad?, y un cuerpo enfermo va a tener un cuerpo glorificado, y ya donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber sufrimiento, ya eso lo tenemos, y será por una eternidad, ¿verdad?, pero allá no, como reencarnar aquí nuevamente, que creo que es la pregunta. ¡Gracias!